Hola, yo soy Julio César Umaña y te invito para que sea parte de los procesos de formación del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal en la modalidad de danza urbana, con énfasis en breakdance. Te esperamos. Yo soy cultura, Yopal, ciudad segura. Yopal, ciudad segura. Gobierno con autoridad.